¡Eso! Usted sigue disfrutando y gozando con todo lo que está pasando en este programa es temprano todavía y póngase cómodo porque recibimos un invitado que usted va a disfrutar de principio a fin. Aquí está con nosotros Ernesto Veras. ¡Eso! Rumba, 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 rumba. Yo estaba loco por hablar con este hombre. ¿Por qué? Tico Verasgoico, míralo ahí. Tico Verasgoico. ¿A ti te dicen Tico, Ernesto? Tico Veras. Ah, no sabía. Tico Veras. El disminutivo de Ernesto. Tico, yo quería hablar contigo por... Lo que pasa es que yo tuve una etapa, yo tuve una etapa en mi vida donde yo quería hacer racing. Yo quería hacer racing, pero mis recursos no me lo permitían. Qué pena. Y yo veía a Ernestico y que el tipo era truquero con los carros. No, pero me cuentan. Que el tipo pimpeaba un carro, que le metía un power flow, que hacía un asunto. Espérate, espérate. Tengo entendido que ese término se llama tuneadores. ¿Tuneadores? Sí. Es parte de lo que es mecánica racing, hacer el tuning, que es la programación de los vehículos. Correctamente. Sacarle el máximo. Pero me dicen que tú eres el mejor en América Latina. Cuidado, le metió en América Latina. Le metió en América Latina. Ese cariño. No, no, no. Tú no ibas a decir eso. No. Ernesto, pero cuéco. No, bien, bien. O sea, pero... Soy bastante bueno, pero el mejor hay que ver. Pero una pregunta, ¿eso se estudia? Claro. ¿Usted aprendió pullando? No, no, no. Es que no hay nada que no se estudie. En la mecánica nada y menos la racing. En nada es así como de oído. Ahora hay algo que yo no te perdono. Hay algo que yo no te perdono y tú no lo sabías. ¿Y por qué con él? Hay algo que yo no te perdono a ti. ¿Qué yo te hice a ti? Yo estando muy pequeño... Ah, no. Lo vi en televisión. ¿Cómo que él me lleva? Oye, lo vi en televisión y dije... ¡Wow! Lo admiré desde que lo vi. Y no lo volví a ver más nunca. Exactamente. En el gol de la semana estaba ahí. No lo volví a ver más nunca. Yo estaba ahí con el gol de la semana. Yo vi a ese tipo, profesor, en mi casa. Me acuerdo como ahora. Digo yo, wow, pero ¿qué tipo más heavy? Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. No le perdono. No lo volví a ver más. Y en ese momento sí redillo. Pero vea, ¿dónde está el que me gusta? Yo ni el nombre me sabía. Pero yo era el tipo que me gustó. Me tripeó como hizo el asunto. Ok, está bien. Me matan chiquito. Pero en realidad, mira, yo tengo el mejor... Yo le hago las anécdotas a la gente. Tú sabes que cuando me llaman para cubrir a mi hermano Giancarlo, que se fue a estudiar. Sí. Mi maestro ese. Yo era que estaba ahí. Usted es resolviéndolo. Guiándome. Ese era el que me guiaba. A Jochizando no se le puede hacer ningún cuento. ¿Qué le estuvo ahí? Oye, Matusalén. Matusalén es un chivito, una monja. De del Génesis. De del Génesis. Oye, cuando Adán sacó la puerta de la costilla, Jochito va ahí diciendo la van. Cuéntese esto. Y yo entro. Entonces yo le digo a Jochiz, ¿a qué con sacos la van? Le digo yo un día, Jochiz, yo nada más tengo dos sacos. Me dice, combínalos. ¿Y a qué combínalos? Cambia de pantalón. Aunque no peguen, póntelos. Papá, yo pasé desapercibido con dos trajes. Me ponía una corbata, pedí una apretada, quitaba. Mataste 20 muertos con dos trajes. Oye, mi padre de la televisión, el tiempo que tuve. Mira, el de esto, una cosa, el de esto. Pero, ah, ah, lo lógico. Pero que por qué te quitaste, responde. Me quitaron, qué desgracia. Me quitaron. Me quitaron. Me quitaron. Oye, yo me acuerdo que... Déjalo hablar, porque yo tengo ese dolor. Déjalo hablar. Tú te vas a asustar ahora. Lo quitaron ya, puto. Pero cuando vine a ver, fue mejor. Mejor. Me quedé tuneando mi carro y haciendo mi mecánica normal. Mira, el de esto, el de esto. Pero aparte de eso, de que te hayan quitado, que no te hayan quitado. Tú no tienes el gusanillo de la comunicación. Sí. A veces me invitan a los programas y disfrutamos bastante. Pero yo recuerdo que tú tenías una sesión de mecánica en algún programa. Sí, en varios. En varios. Me llaman amigos. Yo iba al consumidor. No le puedo decir que no. A Toribio. A Pablo, mi hermano. Y a veces hacíamos chelcha. Porque es que el sobre, yo como que lo despierto. Y es que no puede ser. Me acuerda a papi Quesada, esa vaina. ¿Cómo estás, señor Vera? Bienvenido. Le digo, no, mi hermana, así no se puede entrevistar a nadie. Tú lo que quieres es que la gente se vaya. Oye, pero él es. Y hay programas que me invitan que no vuelvo jamás. ¿Verdad, verdad? Pobre. No le brindan a uno ni la mala suerte. Ya, ya, ya. Y ahí de todo. Y ahí de todo. Sí, sí, sí. Increíble eso. ¿A qué confort? Papi se hubiese muerto, si ve eso. ¿A qué confort? Sí, sí, sí. Papi se hubiese muerto. Todas esas cosas aquí. Ajá. Yo no tenía fama, tú veis. Es de esto, es de esto. El tipo tenía fama. Mira esto. Es de esto. Pero yo tengo entendido que ahí en el taller, ahí donde tú estás y eso, hay muchas situaciones focosas con los mecánicos, con los clientes. La vida es desgraciada. Ajá. La vida me dio unos técnicos que tienen conmigo 25 años, 20 años. ¿Cómo? A mí los mismos mecánicos. Sí, pero estable. Eso es de ellos, sí. Me hablo ahí. Ese es él. Bueno, hay un... Entonces, el menor, que es el mecánico mío más viejo, que es un tapón de bañera, él se odia a él. Él odia la vida y él se odia a él. ¿Pero cómo? Los clientes, los clientes van al taller. Menor, ¿cómo tú estás? Mira que este carro está gastando mucho. Entonces, él entra y en el celular busco una foto de una pasola. Ese es el vehículo suyo. No me hagas ahí, le dicen, no me hagas perder mi tiempo. Está loco, no me hagas perder mi tiempo. Bueno, con Fredín, él se llevaba. Verdad, verdad. Fredín era él. Fredín le decía, menor, tengo problemas con él. Vende eso de por Dios, Fredín, que tú eres un hombre sin dinero. Le decía. Y los otros son, o sea, es una asociación muy buena que tenemos. ¿Y qué tiempo tú tienes con ese taller ya? Uf, yo comencé en el 94. Ey, pero estamos hablando ya de 29 años. Cuidado, míralo. Y no ha llegado un día, un día, 30 ya. 30 años. Y no ha llegado un día en el tico que, por ejemplo, un mecánico de esos se ha enfermado o lo que sea y tú tienes que cumplir con un cliente. Y te has tenido que poner tú mismo. No, no, no. Yo trabajo. Lo que pasa es que ahora, por tanto trabajo, como yo hacía carreras internacionales, eso de trabajar me llevaba mucho esfuerzo y me salió una hernia. Y he tenido que bajar la guardia del trabajo, pero los muchachos están ahí. O sea, que tú tienes que sacar una hernia bueno para coger carretera. Yo te voy a dar, yo te voy a dar el mejor ejemplo del menor. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Ustedes saben que yo tengo un amigo que se llama Juan Carlos Alvelo. Ajá, Juan Carlos Alvelo. Entonces, él se recuerda que Juan Carlos fue a los premios soberanos y ahí él dijo, yo soy homosexual. Y él al otro día estaba en el taller porque el menor es un mecánico. Y él llega al otro día y dice, menor. Y menor así, diablo, llegó este, joder. ¿Qué tú quieres? Dice, menor, viste anoche los soberanos. No veo nada de esa vaina. Ya yo dije que era homosexual. Dice, menor, pero lo único que no lo sabía era todo. ¿Qué es lo que no lo sabía? ¿Qué es lo que no lo sabía? ¿Qué es lo que no lo sabía? Jajajajaja. Pero, bueno, no lo sabía. Jajajaja. Jajajaja. Menudo le un personaje. Loco. Loco por morirse. Jajajajaja. Ay, Dios mío. Jajaja. Oye, ya, ya. Ya, 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 ya. Ey, 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 ey. Enteprano todo. Este prano todo va a mí. Seguí bonita. Jajaja. Que temprano